Hoy en Ritec, nuevo reto Comer una pizza en 8 minutos José, hoy en Ritec El reto de la pizza Pongan la porción ¿Cómo es la porción de la IPL? ¿Cómo se parecen a la triangular? ¿Pensan que si es de río o más pequeña? ¿Sos sabés que la triangular es el trian... ¿Sos sabés que la triangular es el trian... ...y le sacan la porción de la IPL? ¿O sea, es más pequeña la porción de ellos? O sea, más pequeña no... Es como una porción de esta... ...y le sacan la porción de la IPL. ¿Trae cuántos pedazos? ¿Esa cual es la izquierda? ¿Número ahí? ¿Y cuál es la triangular? La triangular es esta. ¿Por eso? ¿Este pedazo el que pisa puede ser? La triangular es un triángulo grande. Ah, sí. Y aparte dice que pedazos... Ah, claro. O sea, yo pensé... Yo pensé que la triangular era esta vaina aquí. ¿Por qué es ese? Ahí dice el tamaño. Primero. Yo elegí una... ...pollo bambú. Triangular. Pollo bambú. ¿La otra? Bambú, un salado. ¿Qué sí? Especial. Especial. Este... ...hagüeyana. ¿Estás llegando? Y... Pollo... 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 Salami. Para llevar todo. Pollo jamón. Pollo jamón, jap... ...¿Especial, habayate? Pollo taramón. Para llevar todo. Pollo jamón. ¡Pollo, jamón, jap! ¡Pollo jamón! se parece por dónde por dónde vinimos y se te cae y te levantamos para atrás cuando pisaste el candado y yo dije que te ayude tú puedes con todo eso que sea responsable de la suya de la suya ¡Suscríbete! 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 Bueno Kevin, explícanos el reto. El reto es ocho minutos, no diez. ¿Ocho minutos para qué? Para comerse una triangular. ¿Qué pasa si lo consigues? El primero que termine, dice stop, alto sea. Y los otros dejan de comer. Y el primero se come lo del reto. Eso es. En eso consiste el reto. Bueno. Sus lugares. Somos los participantes. Está aquí el cronómetro en cero. Son cuatro minutos. De esta la mía, la de allá. No, esa es jamón, peperón. Esa es la de esta mañana. Jamón, salami. La de jefrié. Salami y pollo. Parece queso. Parece queso. ¿Cómo es eso? Cuentan minutos con el gaseosa. ¿Qué? Justito, comenzó. ¿Qué? Pero si no es la gaseosa, eh. Espera, espera. Eso también cuenta la gaseosa. Me dio, me dio. Me dio, me dio. Me dio. Sí. ¿Qué? ¿Y tú? ¿Le regalaste a alguien? No, me dio. Pero ya también le di. Sí. Cuando yo no me traje ella. Continúa. Si te quito. No, me dio. Si me dio, me dio. Veamos. Sí, por estarla 20 y horas, se me dio, me dio, me dio, me dio. Si me dio, me dio. ¿Me dio? No, mal. No, nunca. ¿Me dio aquí. ¿Verdad. ¿No? ¡Vamos! 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 Y acá también ¡Vamos! ¡La servileta es tu saco! ¡Vamos! ¡Vamos! Me lo llené por aquí ¡Vamos! 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 ¡Segundo! Los dos Kevin, listo Hey, hey, yo acabo de ver así como tres minutos Bueno, al final solo pudimos terminar con dos pizzas Dos personas El ganador ¡Gracias, gracias! Las pizzas que se ha ganado Si crees que te las comes El trofeo Para mi solución La Coca-Cola Y las pizzas Un salcito Un salcito ¿Qué tal? Mira, yo fui uno de los que terminó ¿Qué? Yo fui uno de los que terminó ¡Jajaja! Un saludo de braje Probando su... Un trofeo Probando una especial Una hawaiana Un apoyo con jamón Un apoyo con salame ¡Moda! Un saludo